¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Aunque pase por el baile de la sombra y muerte Yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo, o me pierdo, ni me saltes carne Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Me recibes en casa para siempre Tu amor inalocable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Tu esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios Solo tú eres cambio, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh, 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 oh Vine a adorarte, vine a apostarle Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Porque levantas tus manos y ahí estás Señor, tú eres grande ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que late el cristal te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder? Es un hombre que hacer a Israel Caminar por entre las alas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos Pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado, con sus pies secos Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó El otro lado cantó Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos los amores Hoy nos acertamos sin temor Él será lo que aderré Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tan como somos los amores Hoy nos acertamos sin temor Él 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 nos acertamos sin temor Hoy nos acertamos sin temor Hoy nos acertamos sin temor Y en la celda, no te adveré, nunca más te merecé Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, tu sueleza me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Mi esperanza fiel En su amor, confianza y descanso en mi Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Amantes Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incompáñame Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Amantes Tu fidelidad Só decirse una vez más, Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito y glorioso Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito y glorioso Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito y glorioso Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito y glorioso No hay nadie como tú, bendito y glorioso Te ames tu fidelidad Oh, díselo una vez más Oh, díselo una vez más Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito y glorioso Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias tu fidelidad Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás llorando alabas No importa alabas Alabas Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Estás sacando espinas Mata su sangre Él es contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Piedra baja Para los que confían Camina contigo De nos y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él enciende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Estás llorando alaba Alaba En la prueba alaba Alaba Estás sufriendo alaba No importa alabas Alaba Alaba Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él es bravada Para los que confían Camina contigo De nos y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 ¡Alaba a Dios! ¡Exhala al Señor! ¡Alaba a Dios! ¡Canta ya al Señor! ¡Y alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Mueve el estanque en mi ser! ¡Úneme a tu río! ¡Dame vida! ¡No sé qué palabras decir! ¡Que provoquen que me quieras! ¡Aún más de lo que me amas! ¡Ven Señor! ¡Como dijiste! ¡Derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria! ¡Ven Señor! ¡Como dijiste! ¡Derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria! ¡Ven sé mis tinieblas con tu luz! ¡Sé mi fuerza! ¡Sé mi fuerza! ¡Sé mi fuerza! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Inúndame con tu amor! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! ¡Como dijiste! ¡Derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria! ¡Oh! ¡Ven Señor! ¡Como dijiste! ¡Derrama tu gloria! ¡Oh! ¡Ven Señor! ¡Como dijiste! ¡Derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria! Como un hermano y como un león feroz Como nadie con fuerza me buscas Para abrazarme, me envuelves en tu amor Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Tú me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz Como nadie con fuerza me buscas Para abrazarme, me envuelves en tu amor Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, como viviste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, derrama tu gloria Y anhelamos, derrama tu gloria Ven Ven Señor, derrama tu gloria 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 Oíste tu gran gloria, tu gran gloria Ahora, Señor, como dijiste, derrama tu amor Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Estamos llenos de tu gloria Tan llenos de tu gloria Que tu presencia tienda la tierra Se estremece más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues tu gloria llena la tierra Y estremece más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, dígaselo Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 más Vamos, dígaselo a él, te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Ministrame Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Yo me acercaré Me acercaré a ti Mi alma te anhela Mi alma te anhela Tienes ser Para ver tu gloria Y tu poder Y tu poder Mi socorro Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo te caras Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré, mi alma está regada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz, dale gracias a Dios porque tu diestra me ha sostenido. Tú eres la de poder, siempre nos ha sostenido. Gracias Señor. Mi socorro has sido tú, en la sombra, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Tú me ha sostenido. Nunca me ha hasta el ar. Nunca me has abandonado Gracias amor David llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de favor David pregunta a Siba Háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor Señor Se llama Bebibocet Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le abedibocé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no te era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo, con su estuendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias y dime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el rey de gloria, 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 Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Guardaste tú mi cruz Tú me lo diste ahí Y ahora libre soy Por lo que Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Sentado al espera de un atardecer Flotando sobre un lago Viendo el cielo azul Esta realidad Me comienza a hablar De ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas Con las estrellas Me abras Y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte Desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas Con las estrellas Me abras Y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas Me abras Y cada día Siento que me muestras tu bondad Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti 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 Te adoro a ti